Arcángel Janiel Código Sagrado 991 ¿Cómo usar los códigos sagrados? Repite 45 veces seguidas el código que quieres activar. Debes de hacer una secuencia de 21 días o hasta que tengas resultados. Agradece siempre todo. Código Sagrado 3333 Comienza diciendo Con el poder de mi intención activo el código del código que quieres activar. Recuerda que las palabras tienen mucho poder. No olvides hacer tu petición. Los códigos sagrados están dentro de nosotros, solamente hay que activarlos. Puedes decir las cifras de dos en dos números, de uno en un dígito o en número completo. Los seres de luz están para todos, sin importar las circunstancias. Los seres de luz no nos juzgan por nuestras acciones o por nuestras decisiones. Ellos nos aman incondicionalmente. Todos los códigos sagrados numéricos son canalizados por José Gabriel Uribe Agesta. Los códigos sagrados numéricos son herramientas divinas, gratuitas y sin contraindicaciones. Abran la mente a lo nuevo. Los códigos sagrados fueron atraídos por nosotros debido a la ley de atracción. Nada es casual en la trama de la vida. Los códigos son la respuesta milagrosa a nuestra asociación. Los números son energías inteligentes y constituyen una de las formas preferidas por los ángeles para comunicarse con nosotros. Los códigos pueden hacerse por otras personas. Solo es necesario usar la intención y decir, aplico este código por nombre y apellido. El alma del receptor recibirá la vibración y la aplicará como más convenga.